Música Muy buenas noches amigos de Efecto Mundial En esta ocasión vamos a fijar la mirada en el futuro En el futuro inmediato, que es a partir del 1 de diciembre ¿Qué tipo de política exterior debe tener México? ¿Cuáles son las grandes insuficiencias que se han mostrado a lo largo de los últimos años? ¿Y qué prioridades debe tener la diplomacia mexicana para los próximos años Para posicionar a México de mejor manera en el contexto mundial? Y para ello tengo el gusto de contar con la compañía de la profesora Susana Chacón Susana, muy buenas noches Muy buenas noches Enrique, gracias por la invitación Susana es profesora investigadora del TEC de Monterrey Y también directora de la revista Foreign Policy Se va a ir a hacer el comercial Aquí está, traigo algunos números Que es uno de los esfuerzos editoriales en materia internacional Creo que más valiosos que tenemos en México actualmente Y también con el profesor Jorge Esquiabón Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Maravillosamente bien Enrique, muchas gracias por la invitación Es un privilegio estar contigo Gracias Jorge Esquiabón es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales Y profesor investigador del CIDE Desde que entramos en materia, si les parece ¿Cuáles serían aquellos puntos que creen ustedes que son más urgentes Para el posicionamiento de México? Partiendo de la base de que efectivamente en los últimos años Nos hemos desdibujado de alguna manera en el concierto internacional La visibilidad de México es casi, nada más se reduce quizá a los temas Pues de orden de seguridad, esencialmente en cuanto a su imagen Pero digamos en la posición del país a nivel mundial Prácticamente hay un consenso en que Como decían algunos de los candidatos a la presidencia Hemos estado golpeando por debajo de nuestro peso No hemos estado en nuestra liga, digamos Somos un país más grande de lo que representamos a nivel internacional En este contexto, ¿cuáles crees, Susana? Que sean las prioridades que el próximo canciller El próximo presidente de la república deben de abordar Mira Enrique, yo creo que estamos justamente en un excelente momento Para redefinir lo que es la política exterior Por supuesto no vamos a pensar en una nueva política exterior Porque eso nunca va a existir Hay una continuidad que tenemos que rescatar en muchos de los temas Pero estamos en el momento de pensar Cómo queremos ver a México afuera Qué queremos hacer en el exterior Cómo podemos vincularnos con el mundo Como prioridades es necesario Primero y antes que nada Ver al mundo A mí me llama la atención que muchas veces En circunstancias generales Se nos olvida que somos parte del mundo Entonces en este momento podemos rescatar justamente El tema de cómo centrarnos Porque justamente para el desarrollo interno Requerimos de una presencia completamente hacia afuera Y requerimos de pensarla estratégicamente Con prácticas y con colineamientos de política muy efectivos Que yo creo que en este momento se están pensando No nada más en términos regionales Sino igualmente en cuestiones temáticas De lo que deben ser las prioridades de política exterior Como tú mencionabas Parecía que era un solo el tema Que se ha manejado hasta ahora Que era el de seguridad Pero yo creo que ahora vienen muchos sobre la mesa Por ejemplo, el tema de energía El tema de, por supuesto, migración El tema de derechos humanos a nivel global O sea, son muchas las agendas que tenemos que ver Entonces estamos en el momento también De definir cuáles vamos a plantearlos En un aspecto bilateral Y cuáles otros Es mucho más importante en términos multilaterales Si fueras asesora o aspirante a ser asesora Del próximo canciller ¿Qué tres cosas le dirás? Es urgente, señor canciller Que estas cuestiones se aborden con esta estrategia ¿Cuáles serían? La primera, cambiar la imagen de México hacia afuera Tenemos una imagen muy lastimada Que no nos ayuda ni en términos de inversiones Ni en términos, por ejemplo, de turismo Se tiene que cambiar la imagen Utilizando los medios extranjeros Por supuesto, definiendo perfectamente bien Qué es lo que se quiere en el futuro de México Eso sería el primer punto Un segundo punto Definir y subrayar cuáles son las regiones En las cuales nos vamos a centrar ¿En el tema de imagen Disminuirías lo que es el peso de la seguridad Para subrayar otras cosas? Por supuesto Tenemos muchas otras cosas Que desafortunadamente no se han sabido Literalmente vender hacia afuera Y que México tiene Está en el momento de despegar De una forma muy diferente O sea, tenemos todos los recursos Tenemos la situación estratégica Y geopolítica Que nos permite tener Un desarrollo totalmente diferente Si sabemos aprovechar el contexto internacional Entonces, te interrumpí, perdón Decías, imagen era uno Las otras dos Definir cuáles son las prioridades regionales Yo me iría, por supuesto Lo que es América del Norte Asia Pacífico Y América Latina Porque nuestra realidad Está en muchos entradas Con la frontera del norte Hacia América del Norte Pero el futuro en buena medida Lo tenemos también En la relación con China Y en la relación con Asia Pacífico Yo creo que lo que se tiene como TPP En este momento Se tiene que empezar a negociar En forma muy diferente Junto con los canadienses No nada más Nosotros con Estados Unidos Y por otro lado Tener una presencia Totalmente diferente Con América Latina Que vaya más allá de lo cultural Ha crecido enormemente El comercio De los últimos 15 años para acá Que realmente No define lo que es nuestra Nuestra balanza comercial Por supuesto está centrado Con América del Norte Pero el crecimiento Que hemos tenido con América Latina De un 65% No lo tampoco Lo podemos dejar De lado ¿No? ¿Y tu tercera prioridad? Y mi tercera prioridad Pensar cuáles son los temas Que vamos a tratar bilateralmente Y cuáles Vamos a aprovechar mucho mejor Los foros multilaterales Y no necesariamente Una relación bilateral De acuerdo Me equilibro entre lo multi y lo bi A veces es mejor Resolver las cuestiones internas En foros multilaterales Y nos casamos Con lo bilateral Necesariamente Sin duda ¿Tú cómo verías El tema de las prioridades? Déjame responderte No como Jorge Esquiabón Sino a través de La encuesta de opinión pública Y política exterior Que levantamos bianualmente En el CIDE Te voy a decir ¿Qué piensan los mexicanos? Y muy particularmente El mexicano de a pie Pero también los líderes mexicanos Hay un consenso absoluto Sin importar Tu edad Tu sexo Tu condición económica Tu educación Lo que los mexicanos quieren De la política exterior De nuestro país Son tres cosas Una política exterior Que recupere el prestigio Internacional de México Segundo Que defienda los intereses De México en el exterior Los intereses De nuestros compatriotas Los intereses De nuestras exportaciones Y de nuestros inversionistas Y tercero Que sea un instrumento De política pública Que genere desarrollo Y que genere seguridad Por lo tanto Bienestar para los mexicanos En pocas palabras La política exterior Puede ser un eje Articulador del desarrollo Y un instrumento Para incidir En la consecución Del proyecto nacional Y de los objetivos prioritarios Serían las tres cosas ¿Y tú coincides con esa visión? Coincido plenamente Déjame platicarte una historia Me invitaron hace como cinco años A la Academia Diplomática De Azerbaiyán Una república soviética Que yo no sabía Ni cuál era su capital A dar un curso Sobre política exterior de México Y mi pregunta automática fue ¿Por qué les interesa La política exterior de México? Cuando el director De la Academia Diplomática Que había sido embajador De Azerbaiyán En Estados Unidos Y además representante permanente En Naciones Unidas Me lo explicó Me quedó clarísimo Dijo México tiene tres características Fundamentales De su política exterior Que nosotros en Azerbaiyán Queremos aprender Primero Ha sabido contener La hegemonía De los Estados Unidos Aún ante las enormes Diferencias Y la simetría de poder Dos Es un líder en su región Y por lo tanto Al ser un líder A nivel regional De América Latina También es un jugador global Y tercero Ha sabido aprovechar Los organismos multilaterales Para codificar El derecho internacional En áreas Que son proletarias Para México Por lo tanto Si se reconoce En el exterior Esas tres capacidades De contener A nuestro vecino del norte De ser líderes En América Latina Y de aprovechar La presencia internacional Para tener una política exterior Verdaderamente útil Para la consecución De bienestar en México Si lo saben en Azerbaiyán ¿Por qué no lo sabemos en México? Deberíamos de traer Esta profesión de Azerbaiyán A que nos dé una clase Sobre política exterior de México Porque este tipo de cosas Luego no las vemos Con la claridad Que lo ven ellos ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo A veces pareciera Que por estar tan enfocados En los problemas internos En México Se nos olvida La enorme importancia Que tiene el mundo Para nuestro desarrollo Y para nuestra seguridad Se nos olvida Que hoy en día Las exportaciones E importaciones mexicanas La suma de ellas Representa el 70% Del Producto Interno Bruto De este país Y además no solo petróleo 72% De nuestras exportaciones Son manufacturas También se nos olvida Poca gente lo sabe Esto más bien Que México Se ha convertido En un exportador Neto de capital Eso significa Que México Invierte más en el exterior De lo que el exterior Invierte en México Y muy particularmente México Se ha convertido En uno de los principales Inversionistas En América Central Y en América del Sur Cuando uno va A los países de América Central Ve a México En todos lados Y son los empresarios Mexicanos Quienes van prácticamente Solos Sin el apoyo Del gobierno mexicano A diferencia De lo que ocurre Con inversionistas Por ejemplo Estadounidenses O brasileños Que si cuentan Con un apoyo real De sus países Por lo tanto Necesitamos justamente eso Una política exterior Que genere prestigio Que defienda Los intereses de México En el exterior Y que genere Desarrollo Y seguridad para México Pero de alguna manera Estamos hablando De consolidación De algo que ya ocurre Porque yo siento Que en realidad México es uno De los países Más globalizados Del planeta No solamente Porque tenemos Que 44 tratados De libre comercio Si sumamos Todos los de la Unión Europea En fin Individualmente Es uno de los países Que tiene más fichas Del mundo puestas Los británicos Hace poco Me comentaban Que ellos A pesar de que Ya es un país Ultra globalizado Pensaban hacerlo Aún más Y decían Por razones De seguridad Nacional Porque en la medida En que los chinos Tienen algo de interés En Gran Bretaña Y que funcione Gran Bretaña Y que los estadounidenses Tienen intereses En que funcione La Gran Bretaña Y los franceses De alguna manera El mundo empieza A proteger ese país Porque están ahí Parte de sus intereses De sus fichas En el caso mexicano Creo que estamos Muy cerca de eso Y de hecho Si pudiéramos diversificar Más el portafolio De contactos internacionales De México Mejor aún Para nuestra seguridad nacional Porque todo mundo Estaría preocupado En que a México No le pase nada Porque me va a acabar Pasando a mí Entonces va a ser Un pequeño corte En este momento Y regresamos con más Sobre el futuro De la política exterior de México De acuerdo con la encuesta México Las Américas y el Mundo Elaborada por el Centro de Investigación Y Docencia Económicas Los mexicanos tienen Como temas prioritarios En la agenda de política exterior El combate al narcotráfico Y al crimen organizado La protección del medio ambiente La promoción de la cultura mexicana La protección de los mexicanos En el exterior La promoción de la venta De productos mexicanos Y la atracción de turismo Acuñada por el académico Joseph Nye En 1990 La expresión Poder blando O soft power En inglés Se refiere a la capacidad De un actor político En el contexto internacional Como puede por ejemplo Ser un estado Para incidir en las acciones O intereses de otros Valiéndose de medios Culturales o ideológicos Distintos a otros medios Que implican algún nivel De coerción Como la acción militar O la presión económica Encuadrados estos últimos Dentro de la expresión Poder duro O hard power En inglés Continuamos con esta Disquisición O esta Elucubración Sobre lo que será O debe ser La política exterior Más bien dicho Del próximo gobierno Lo cierto es que No tenemos muchos Referentes De donde asirnos Con relación A lo que los candidatos Dijeron Durante sus campañas En política exterior Concretamente El candidato triunfante Habló realmente Muy poco No fue la excepción De hecho Casi nadie habló De Si acaso Algo de migración Por aquí Por allá Uno que otro Pero no tenemos Referentes No sabemos Realmente Es una especie De misterio Que es lo que Tienen en la cartera Cualquiera de ellos Pero en este caso Ya hablando El licenciado Peña Nieto Pues que Qué tipo de gestión De gestión puede realizar No tenemos un referente Anterior Pero lo que sí podemos Quizá los que más Nos interesan Estos temas Pues tratar de avanzar Algunas ideas De por dónde movernos Y está esta cuestión De si la política exterior Tiene que estar Supeditada A la interior ¿No es cierto? Eso sí se dijo Por algunos de los candidatos Que toda política exterior A la política interior Yo tengo Notables diferencias Con esto Y precisamente Creo que es por eso Que hemos estado Peleando en una división O en una liga distinta A la que nos corresponde En el mundo Por eso no somos Uno de los BRICS Aunque somos más BRICS Que muchos de los BRICS ¿Verdad? Entonces Cómo El reposicionamiento De México Que va aparejado A lo que decías tú Susana De el tema de la imagen Pero muchas otras cosas ¿No es cierto? Es decir La contundencia La presencia del país A través de De sus empresas De sus artistas Por ejemplo El tema del soft power Mexicano Es importantísimo Entonces Cómo ir engarzando Todo esto Para hacer una política Exterior coherente Es decir Un frente común Si se vale Ante el mundo Para que México Pueda penetrar mejor Mercados Conciencias Percepciones El mundo financiero Creo que de eso se trata ¿No es cierto? Yo creo que hay algo Enrique Que comentábamos Hace un momento Que me es Es muy importante Y lo vi No en los candidatos Pero si en los representantes De política exterior De los tres principales candidatos Y que seguramente Se va a retomar ahora Ya en el ejercicio Del poder Que es la necesidad De una coordinación De la agenda Pero como mencionábamos No nada más Desde el gobierno O no exclusivamente En términos gubernamentales Yo creo que estamos En el momento De pensar Una coordinación De agenda En donde se incluyan Por supuesto Empresarios Gobiernos locales Que tanto te gusta Jorge El Senado El Senado Por supuesto Bueno la Cámara En general Y por supuesto Todos los grupos Que no necesariamente Son empresarios Pero que tienen que ver Con la iniciativa privada Y que definitivamente Tienen una participación Cada vez más directa En el mundo exterior Pareciera que no nos damos cuenta De la cantidad de vínculos Que tenemos Con el exterior Y no nada más Con Estados Unidos Simple y sencillamente Cuántas familias Reciben beneficios De todo lo que estamos Viviendo hacia afuera Entonces aquí Tiene que haber Un liderazgo Por parte de presidencia Pero una coordinación Por parte de relaciones Exteriores Que permite un juego Esto no quiere decir control Eso nunca va a haber Pero hay muchos actores En el ámbito interno Que están jugando En el internacional Que de repente No sabemos Qué están haciendo afuera Y sin embargo Están llevando Una propuesta personal Que no necesariamente Nacional Pero sí es La presencia De México afuera Entonces yo creo Que es urgente Una coordinación De la agenda Que te permita Tener todos estos actores Digo es un momento En el que Ya no estamos En los 80 En donde empieza Todos los temas Y todos los actores En la agenda De política exterior Ya hay un entramado En donde todos Tienen que ver Con todos Y siempre el peso Afuera Pero no es cierto Que en cada gira Presidencial Por ejemplo En este sexenio Ha sido el caso Asiste el presidente Del COMSE De algunas de las cámaras Industriales Representantes De cierto sector Productivo Inversionistas Importantes De México Normalmente No es parte Del entourage Natural Sin embargo Sin embargo Hay muy poca Coordinación Yo me atrevería A decir Que una buena Política exterior Para un país Tan globalizado Como México Tendría que ser Una política exterior De unidad Hacia el mundo Pero de diversidad Hacia el interior Y a qué me refiero En ese sentido Tenemos que Tener una política exterior Que atienda Y represente Los intereses De los diferentes Actores relevantes En asuntos internacionales A qué me refiero México ya no es El México De los 70's En el cual Está prácticamente Monopolizada La relación exterior De nuestro país A través de la Secretaría De Relaciones Exteriores Creo que hay que rescatar El peso Y la importancia De la Secretaría De Relaciones Exteriores Porque a veces Como que Le damos Un nivel Muy bajo Dentro de lo que es El ejercicio De la política pública En general En este país Se nos olvida Que debería de ser Un actor fundamental En términos De liderazgo Y en términos De presencia Hacia afuera Yo creo que La Cancillería Quien sea canciller Tiene que ser Una persona Que conozca el tema Que sepa perfectamente bien Y que tenga la capacidad De coordinar también Porque es justamente Que pise fuerte Con sus colegas también Que pise muy fuerte Con sus colegas Interna y externamente A la Cancillería Porque tiene que tener La presencia En todas las Las otras secretarías De Estado Como tú bien mencionas Pero tiene que ser Respetado también Por los actores Que están jugando afuera Entonces no puede ser Un canciller De segundo Tercer nivel La Secretaría De Relaciones Exteriores Tiene que ser Una de las primeras Secretarías En todos sentidos Desde lo que es Presupuesto Recordemos que El presupuesto De la Secretaría Es más bajo Que el de la Secretaría De la Reforma Agraria Y de Conaculta misma Entonces aquí O empezamos a ver A la Secretaría Con unos ojos distintos Con una mirada De prioridad De lo que realmente Tenemos que jugar En el mundo Y qué nos va a dar De beneficio al mundo Porque esto es una inversión No es un costo Claro En términos De recursos Para Cancillería Para todo lo que es Las embajadas Que tenemos que abrir Rescatar muchas Otras que están Medio caídas Por ahí Y cómo vamos A proyectar Nuestra política exterior Estratégicamente Se necesita Otro tipo de recursos Y otro tipo De percepción De lo que debe ser El papel De la Cancillería Por otra parte Creo que Quizá más allá De gabinetes Y ese tipo de cosas Yo pienso Que si se tiene Un proyecto nacional Hacia el exterior Bien definido Bien delineado Eso es clave Básicamente Todo el mundo Encaja ahí Entonces la Secretaría De Energía Hace su parte Dentro de ese gran proyecto Y la Secretaría De Economía Hace su parte Dentro de ese gran proyecto Pero Creo que esa es la parte Que está más hueca O sea yo La verdad que me cuesta Trabajo identificar Cuál es el proyecto Nacional Se habla de una serie De problemas Que hay que atender Como los temas De seguridad O de pobreza Pero ese no es El proyecto nacional Hacia donde queremos Llevar este barco Que se llama México En las aguas del mundo Creo que ese es el gran tema Este país Que debe ser Dentro de 5 años Las empresas Hacen muchas veces Esto de Tal empresa 2020 O tal empresa 2030 O 2050 A donde quisiéramos Que estuviera Esta compañía De producción De automóviles En el 2050 Bueno ya para esa época Hay que tener automóviles Que utilicen En lugar de gasolina Agua O lo que sea O de electricidad Tal Los modelos De tal tipo Las condiciones Demográficas Como van a ser En 30 años Y con base En eso Van enfocando A esa empresa En esa dirección Es que no puedes tener Mayor razón En el caso mexicano Yo no veo muy claro Cuál es el 20-30 mexicano Ese ha sido el gran problema Yo creo que De los últimos años En la política mexicana Tenemos una visión Muy cortoplacista De 3 años Y nos va bien A diferencia de lo que vemos En otros países del mundo Que tienen una visión A 20 o hasta 100 años Como los chinos Y en buena medida Lo que tienes que tener Es la definición De un proyecto De nación Que te permita Que la política exterior Y las demás políticas públicas Sean instrumentos Para la consecución De esos objetivos Y prioridades De política pública Desgraciadamente Estamos poniendo nosotros La carreta En frente de los bueyes Y lo que tenemos que hacer Es cambiar el orden Y pensar Dónde queremos Que esté nuestro país Porque puedes tener Un entramado Institucional y burocrático Diferente Tener un gran Rimbombante Gabinete de política exterior Y después Ya están sentados Y dicen ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué platicamos? Lo primero que se tiene que hacer Es definir El interés nacional Presente y futuro De otra manera No podemos Tener una presencia distinta Y aprovechar Justamente La existencia De la región Que tenemos Para beneficio Del desarrollo mexicano Pero hay un tema Que no hemos tocado Que me parece Igual de importante Que darle mucha fuerza Al comercio internacional A las inversiones mexicanas Que qué bueno Que seamos ya Un exportador neto De capital Ese tipo de cosas Que van hablando De un México diferente Hay una cuestión clave Que nos referíamos En el siguiente segmento Que es el de la construcción De las reglas Del juego internacionales Exacto Porque realmente A veces salimos a la pelea Con una mano amarrada Atrás y es muy difícil Los contendientes Suelen ser Pues muy avesados Y muy fuertes Y no tenemos Siquiera Esa contribución Esa influencia Para que las reglas Del juego Sean más ad hoc A los intereses de México Esto lo vamos a discutir En el próximo segmento Regresamos Son muchos Y muy complejos Los retos Que en materia De política exterior Se le presentarán A partir del primero De diciembre Al próximo presidente De México Uno de los más importantes Acaso Es el de volver A posicionar A nuestro país Como potencia Auténticamente líder A nivel Al menos regional Recuperar el rumbo De la política exterior Cómo recuperar Los espacios Que México Ha perdido Que México Ha dejado De ocupar Creo que este Es el gran El gran reto El gran desafío Que se ha planteado Y desde luego Por supuesto Tendría que tomar Medidas muy concretas Muy puntuales Para empezar A recuperar Estos espacios En este sentido Si bien es cierto Que es largo El camino Que hay por recorrer También es verdad Que para alcanzar Esta meta No son pocas Las ventanas De oportunidad Susceptibles De ser aprovechadas En una multiplicidad De ámbitos Que van desde El político Y cultural Hasta el económico Y comercial Recientemente Firmamos Un acuerdo Transpacífico En donde Están también Por ahí Estados Unidos Canadá Chile Perú Y por el otro lado Del mundo Está Malasia Está Vietnam Está Singapur Australia Nueva Zelanda Yo creo que este acuerdo Nos da el potencial También para incrementar Nuestras ventas Hacia estos países Para que no nada más Estemos vendiéndole A Estados Unidos En este orden De ideas Y en lo que tiene que ver Con los beneficios Potenciales De impulsar Una política exterior Intensa Tanto en lo político Como en lo comercial Hacia oriente Es común encontrar Coincidencias Entre los ámbitos En los ámbitos académico Y diplomático Con la Unión Europea Necesitamos Reforzar Nuestros lazos Económicos Tenemos un tratado De libre comercio Pero ninguno De los dos lados Lo está ocupando Mejorar la imagen Internacional de México A intensificar Y diversificar Sus intercambios Comerciales Con el mundo Pueden muy bien Ser dos puntos De partida En materia De política exterior Para el próximo Gobierno federal Que entrará en funciones El cada vez más próximo Primero de diciembre De 2012 René Palacios Para Efecto Mundial Efecto TV En el segmento anterior Estábamos comentando Que una de las contribuciones Fundamentales En la parte gubernamental Y la construcción De esa política exterior Es decir ¿Qué hacemos con el mundo? Tiene que ver con la construcción De las reglas Del juego internacionales No podemos ser Un país abierto Por ejemplo Comercialmente Y de repente Algún país Porque está teniendo Un déficit con México De repente dice Pues ahora cierro mi frontera O te meto un arancel Del 20% Ahí es donde La Secretaría De Relaciones Exteriores Tiene que ser El gran baluarte mexicano Nadie más lo puede hacer No es la Secretaría La Secretaría de Economía Es adjetiva Pero digamos Esta es la gran construcción De las reglas del juego O se está hablando Ya algunos años atrás De la construcción De un nuevo sistema Del medio ambiente mundial Que nos va a afectar De una o de otra manera Y que vamos a tener Que poner algo Cada uno No es cierto Todos somos miembros Del mismo planeta Aquí no podemos escaparnos Pero en esa construcción De esas reglas Es en donde Precisamente Una canciller fuerte Hace la gran diferencia Y donde entras En los largos plazos Porque si las reglas Que se construyen Son negativas Al interés mexicano Pues nos vamos a echar 20 años Con esas reglas Del juego Que no corresponden Con el interés Que tiene México Además México Históricamente Ha sabido Justamente Participar De manera activa En temas prioritarios En organismos internacionales Para la codificación Del derecho internacional De acuerdo a los intereses mexicanos En nuestra situación De relativa simetría De poder Frente a los Estados Unidos La mejor defensa Que tiene una potencia media Como México Es institucionalizar Y lo que hay que hacer Es justamente Definir Cuáles son los temas De la agenda En organismos internacionales Que nos conviene avanzar Hemos ya definido Cambio climático Como uno de los temas esenciales Creo que deberíamos De seguir En la lógica De derechos humanos Y democracia Y además Históricamente Temas como No proliferación nuclear Como Ahora no De armas nucleares Pero de armas Convencionales Son las que justamente Nos afectan Nuestra realidad De seguridad nacional Por lo tanto México ha sabido Históricamente Ser un actor fundamental En la generación De ideas Pero también De consensos En organismos internacionales Hay que definir claramente Cuáles son esos temas Que impactan de manera directa El bienestar Y la seguridad De los mexicanos Para avanzarlos jurídicamente En organismos internacionales En cualquier cartera Sea relaciones Hacienda O seguridad pública Tienes dos grandes tiempos Digamos Uno de las cosas Que inminentemente Tienes que atender Por ejemplo En la relación México-Estados Unidos Para seguir con estos temas Hay algunas cosas Que son urgentes Para el gobierno Que entre Se llame como se llame Son constantes Eso no se puede encontrar Cuestiones como El tráfico de armas Cuestiones como El ordenamiento de la frontera Cuestiones como Como la propia Construcción o no construcción De un medio De un espacio Norteamericano Con ciertas reglas Del juego Por ejemplo Pero tienes Los medianos Y largos plazos Que es donde también Y tienes que tener Que las secretarías De estado Pues realmente Estén trabajando En los dos frentes No puedes tener Puro cuerpo de bomberos Ni tampoco Puro filósofo Que esté pensando En el siglo XXIII Tienes que tener Las dos cosas Y en un país Como el nuestro Todavía más Por eso yo creo Que es fundamental No nada más La coordinación De la agenda Sino saber Cuáles son los puntos Que tienes que tratar En el corto Mediano Y largo plazo O sea Cómo vas a instrumentar Esa agenda A qué temas Le vas a dar prioridad Si continuamos Con América del Norte Yo creo que vale La pena pensar En que como cada 12 años Hay un cambio De presidente O de presidencia En Estados Unidos Paralelo al de México Que se tiene que aprovechar Ya sea que Obama Se mantenga en el poder O que cambia A los republicanos Y que gane Romney Pero estamos en el momento Más allá de los temas Que son de urgencia Y de continuidad Que acabas de mencionar Es una oportunidad De pensar ¿Está usted renovando Su mandato Señor Obama Usted está entrando Fresco Señor Romney Es la gran oportunidad De revisitar La agenda bilateral Las estructuras Que la animan Y tratar de cambiar La química En la relación bilateral Por ejemplo Que funciona Que no funciona Vámonos a ver realmente Si los apoyos Son apoyos bilaterales O son unilaterales ¿Por qué los aceptamos Si son unilaterales? ¿No creen ustedes Que tenemos una especie De defecto institucional En México En cuanto a que Las secretarías de Estado En la mayoría De los casos La gran mayoría Diría yo Están en la solución De problemas O en la atención De problemas La inmediatez Claro Tenemos una política Exterior reactiva Porque justamente Hemos desmantelado Históricamente Las áreas de análisis Prospectiva De inteligencia De no solo La Secretaría De relaciones Exteriores Sino de prácticamente Todas las secretarías De Estado De este país Si quieres tener Una política exterior Que sea capaz De reaccionar Pero con antecedentes Sobre cuál es La mejor manera De atender Lo que está ocurriendo A nivel internacional Tienes que tener Ese trabajo previo De identificar Cuáles son las prioridades Cuáles son las acciones Disponibles Y eso únicamente En ese tenor Les quiero compartir Un ejemplo Lo he estado pensando Y compartiendo Con algunos colegas Últimamente Europa está en uno De sus momentos Más críticos Desde la segunda guerra mundial Probablemente El más crítico Con un desmembramiento social Una situación financiera Muy endeble En fin Es el gran momento Para que México Invierta en Europa Por varias razones Uno Porque Pasada la crisis Que terminará algún día Va a ser apreciada Esa presencia de México Número uno Por supuesto Número dos Ahorita un inversionista europeo ¿En dónde mete su dinero? ¿En Italia? ¿En Grecia? ¿En España? Este puede ser Un gran referente Es decir Bueno Este es un socio Que te ayudó A paliar tu crisis Pero además Engrandeciendo El progreso nacional Mexicano Entonces Es un gran momento Para intensificar La relación con Europa Lejos de reducirla Por ejemplo Pero para eso Si se necesitan Como áreas de análisis Lo que comentabas De cierta inteligencia ¿Verdad? Entonces ¿En qué momento Se encuentra cada región Los mercados En sí mismos? Lo que tú hablabas Susana De temas Y regiones Yo me inclino Mucho más Por los temas La verdad Que por regiones Las regiones A veces son Inexistentes Hablar de América Latina Ahorita me cuesta Mucho trabajo Porque hay como dos Por lo menos Si acaso Por ejemplo El tema de agua Es un tema Que nos va a afectar A todos por igual Y tenemos que tratarlo Estratégicamente O el tema de energía No se diga La crisis alimentaria Sí Entonces yo creo que aquí El punto que tú Acabas de mencionar Es clave O sea ¿Cómo hacemos proyecciones? Dentro de Cancillería Dentro de relaciones exteriores ¿Cuál tiene que ser El papel Por ejemplo Del Instituto Matías Romero La escuela diplomática De formación O sea Ahí tenemos ejemplos Como tú mencionabas El francés O Itamaraty En Brasil En donde hay una proyección Constante Justamente de estos temas De corto, mediano Y de largo plazo Entonces El papel que se le dé A la Cancillería Tiene que ser otro O puede ser Una figura distinta Desde presidencia Una coordinación Pero estratégica Hay la gran política mexicana Que tiene una vertiente interna Y una vertiente internacional Pero no dejan de ser parte De una gran política Global Y en el mejor de los casos Ha habido un desfasamiento Entre la una y la otra En los últimos años Pareciera que hay una especie Como de agenda internacional Que tiene una vida propia Nacida Un poco De manera espontánea Y Está en las prioridades nacionales Y después viene el reclamo Que tú leíste muy bien Al principio De cómo conectar las dos La gente está pidiendo Que se conecten las dos Cómo lo que hacemos afuera Tiene un efecto Hacia adentro Y cómo lo que hacemos en México Tiene un efecto mundial Son las dos Efectos los que estás buscando ¿No es cierto? Sí, además el mundo Cada vez más globalizado Lo que pasa en el mundo Afecta más a México Y lo que pasa en México Afecta más al mundo Entonces justamente Lo que hay que encontrar Es en el mundo Las soluciones y apoyo Para resolver los problemas Y prioridades de política interna De este país En pocas palabras El mundo Es un espacio de oportunidad No debe ser Un lugar riesgoso Al cual hay que tenerle miedo Pero la percepción De los mexicanos Tú que lo has estudiado Tanto esto, Jorge Es de que el mundo Es una especie Como de sitio peligroso Amenazante a la soberanía nacional O ya esa visión Está superada Los mexicanos Somos enormemente Pragmáticos En términos de Cómo vemos el mundo Si vemos que A través de la cooperación Internacional Podemos mejorar Nuestra situación particular En términos económicos Y en términos de seguridad Automáticamente El nacionalismo Se va lejos ¿A qué me refiero? Por ejemplo En cooperación con los Estados Unidos Aun cuando la mayoría De los mexicanos Todavía desconfía Más que confía De los Estados Unidos Están de acuerdo En recibir financiamiento Por parte de los Estados Unidos Para atender problemas De seguridad nacional Y seguridad pública En este país Y aún estarían dispuestos A permitir Que hubiera observación Por parte de los Estados Unidos Del uso de estos recursos En pocas palabras Cuando tú ves Que la cooperación Impacta de manera favorable En la solución De tus problemas Del día a día En mejora económica En seguridad Automáticamente Hay una posición De mucho mayor cooperación Y de mucho mayor apertura Hacia unas relaciones Internacionales Más intensas Y más útiles Para promover El desarrollo nacional Habría muchos tonos De grises en esto Creo Porque encuentras Desde personas Yo he escuchado Las diferentes voces Digamos En algunos que te dicen Lo mejor que le podría pasar A México Por ejemplo En el combate Al narcotráfico Sería que tuviéramos Más presencia Del FBI O de ¿No? De la CIA Si se puede El ejército De los Estados Unidos Es necesario Con tal de terminar Con este problema Y encuentras Otro extremo Que dice Absolutamente nada Es más Los cuatro de la DEA Que se encuentran En México Los deben de correr Esto lo tenemos que hacer Solo los mexicanos Y tal y tal Tenemos una tonalidad Ahí muy amplia Que es lo que precisamente No hemos debatido Para ir construyendo Ese proyecto nacional Ahí es donde las cámaras Son muy importantes Por ejemplo Donde los partidos políticos Son muy importantes Donde los medios Son muy importantes Vamos a hacer un siguiente corte Y vamos a regresar En un minuto Con más temas Del futuro De la política Y estudiar Efecto tequila Es la denominación Coloquial Con la que a nivel mundial Se conoció La crisis económica Y financiera Que azotó a México A partir del mes De diciembre De 1994 Y a las consecuencias Que tuvo para la economía mundial A causa En gran medida De la desconfianza Que los inversionistas Internacionales Desarrollaron Como consecuencia De la inestabilidad Política Que tras los asesinatos Del candidato presidencial Del PRI Luis Donaldo Colosio Y del secretario general De ese partido José Francisco Ruiz Macieux Sumados a la persistencia Del conflicto en Chiapas Con el ejército Zapatista De liberación nacional México Protagonizó Produjo un desequilibrio Económico De dimensiones tales Que el gobierno estadounidense Del presidente Bill Clinton Junto con el Fondo Monetario Internacional Se vio obligado A extenderle a México Un crédito Que superó los 50 mil millones De dólares Para respaldar Sus obligaciones de deuda Bueno, dentro de esta agenda Que hemos estado tratando De delinear Hacia el futuro Hemos visto que Hay varias visiones En esta misma mesa La combinación Entre lo regional Y lo temático Que tú señalabas Pero también La cuestión De estos flujos Digamos O influencias De ida y vuelta Entre México Y el mundo Efectivamente Cuando se inicia La crisis reciente 2008 México no fue El autor de la crisis De hecho Incluso las finanzas mexicanas Se encontraban Bastante sanas En ese momento Pero como si Vieron Como parte De la comunidad Internacional Tuvimos una serie De afectaciones Porque estamos Conectados Hasta con Grecia Para ponerlo Digamos Más gráfico Y de manera Inversa Lo hemos visto también Cuando el famoso Efecto tequila Pues lo que pasaba En las malas Finanzas mexicanas Tuve un efecto En Wall Street Y tuvo un efecto En la bolsa De Londres Y en muchas otras Y se hablaba Con preocupación De la situación Latinoamericana No solamente Mexicana Recordando que El efecto Samba El efecto Tango En fin Todo esto Hoy día Estamos viviendo Una situación Macroeconómica Diferente Pero lo cierto Es que estamos Sujetos a estas Ires y venides Entre México Y el mundo Y ese gosne Precisamente Pues debe ser La Secretaría De Relaciones Exteriores Y que sea Un poco Como quien abre La compuerta O la sierra Según beneficie O no Al interés nacional ¿Cómo hacer Esa ¿Cómo llamarlo? Que la bisagra No No esté Tan oxidada Como parece estar Estos últimos años Estos últimos 6, 12 años Bueno Aquí hay algo interesante Yo creo que también Hay algo que de repente Lo vemos como muy complicado Pero no lo es tanto ¿Cómo le hacemos Para cambiar la imagen También de los mexicanos Sobre el mundo? Porque por supuesto Hay unas percepciones Que tú bien mencionabas Pero hay otra circunstancia En donde Quisiéramos que los temas Se trataran Exclusivamente Por los mexicanos Y que los mexicanos Los resolviéramos De manera unilateral Yo creo que Relaciones Exteriores También tiene que hacer Una labor Acompañada Y apoyada Por los medios Por la academia Y por diferentes Otros actores De cambiar Esta imagen En los mexicanos Hay muy pocos Problemas Que se pueden manejar Exclusivamente Por mexicanos Básicamente Los temas globales Nos afectan En todos sentidos Pero yo no detecto Tampoco una exigencia De la Un clamor De los mexicanos Hacia relaciones Una manifestación Una tarde Frente a las relaciones Diciendo Pedimos esto Nunca se pide nada Salvo que los pasaportes Se entreguen a tiempo Y que se atienda bien A los paisanos Sobre todo En los consulados De Estados Unidos No sé ustedes Pero yo no observo Una demanda De la ciudadanía mexicana Esto es justamente Lo que digo Hay una Hay una No conexión No hay conexión Porque no se sabe Lo que se está haciendo Porque no se dice Y porque no se conoce Como parte De la sociedad mexicana Realmente De cuáles son Los impactos De los temas globales Para sí mismo Lo que tú mencionabas De la afectación Del mundo En la sociedad mexicana Entonces yo creo Que tenemos que empezar Por cambiar La imagen del mundo En México también Pero la gente Pero la gente Si entiende Cómo le afectan Los temas internacionales En su vida diaria Pensemos el tema Directo de narcotráfico Y crimen organizado Y por lo tanto De seguridad nacional La gente sabe Cómo le afecta Por lo tanto Si ven a través De la cooperación Una posible solución A esa situación Puede ser un referente Interesante Y por lo tanto Un apoyo Para los temas De políticas Por ejemplo En temas de cooperación En narcotráfico O crimen organizado Con los Estados Unidos En vez de ser reactivo El cooperar con los Estados Unidos No es negativo Lo que sí es negativo Es hacerlo sin estrategia De manera reactiva Y sin encontrar beneficios Más bien lo que hay que encontrar Es en esta cooperación Por ejemplo En narcotráfico Y crimen organizado Una cooperación En materia de inteligencia En materia tecnológica Y una corresponsabilidad real En la cual Nosotros hacemos nuestra parte Del trabajo Y ellos también Se encargan de Atender la parte de consumo Atender la parte De tráfico de armas Atender la parte De lavado de dinero Y también de precursores químicos En pocas palabras Encontrar estos espacios Con estrategia De dónde están Los espacios de negociación Y cómo impactan Y afectan En el bienestar Y en la seguridad De los mexicanos Es la mejor manera De hacerles entender Cómo lo internacional Me llama la atención Que has mencionado Un par de veces Ya que los mexicanos Somos vistos así Por las encuestas Que ustedes mismos Han realizado Que es un pueblo Extraordinariamente pragmático Y donde encuentra beneficio Lo sabe Digamos Oler Y por ahí Digamos Enfoca sus Esfuerzos Y esto Contrasta mucho Con la tantraída Llevada Tesis De que somos Un país De principios En materia internacional ¿Cómo concilias esto? Obviamente el tema De los principios Es un tema Que simplemente De hecho en esta campaña Ya no entró Claro Es la primera No sé si es la primera O segunda campaña Presidencial En la que el tema De principios Ya Porque era muy importante ¿Se acuerdan? Había que mencionar A las fuerzas armadas Y los principios De la política Exterior Como las dos Como tótems Que había Es que es una falsa disyuntiva Lo que hace cualquier Estado nacional En el mundo Es la defensa De su interés nacional Si en el proceso Podemos atender De la mejor manera posible Los principios De política Exterior Perfecto Si no simplemente Son una directriz Para alcanzar Esos objetivos Nacionales Que generen bienestar Para la población Yo creo que aquí Si me permites Jorge Si es muy importante Hacer realmente La diferencia Entre lo que son Los principios Y lo que son Los intereses Los principios son Los lineamientos De un comportamiento Que puede ser Desde lo más local Desde la familia Hasta lo que es lo nacional Y los intereses Son los que realmente Nos van a mover Hacia adelante Entonces los principios Pueden mantenerse ahí Independientemente De las épocas Porque evidentemente Son comportamientos Son lineamientos De comportamientos Son pilares De comportamientos Nada más Pero lo importante Es cómo vamos Dándole ahora sí Que un matices Y movimiento A los intereses Cuando de repente Dejamos de Desentrarnos exclusivamente En el tema De seguridad Para ver un poco De lo que es El desarrollo general Y cuál debe ser La diplomacia mexicana En lo global Y en lo local Tiene que ver Con los intereses Entonces yo creo Que como mencionas Ya ni siquiera Es una discusión Porque los intereses Son donde nos tenemos Que fijar Los principios Se van a mantener ahí Hubo un tiempo largo En que había Gran reticencia A reconocer Es increíble esto A reconocer Que México Tenía interés En el mundo Claro A veces como que De repente Hay miedo Las competencias Pueden tener interés Ahora también Hacer uso De mecanismos alternativos De política exterior Que para un país Como México Son verdaderamente útiles Es decir El poder suave El soft power Y particularmente La diplomacia cultural México México ha perdido México ha perdido Esa visión De hacer uso De nuestra cultura De nuestra gastronomía De lo mexicano Para presentarnos De manera mucho más Agradable al mundo Y por lo tanto Acompañar los diferentes temas De política exterior Y los mexicanos Apoyan de manera amplísima El uso De esta diplomacia Cultural Y de la diplomacia Comercial Como herramientas Fundamentales De la participación De México Y con buena razón Porque en primera Es una gran fuente De ingresos Para el país Actualmente El equivalente A la mitad De lo que producimos En petróleo Lo producimos Con productos culturales El 6% del PIB Es la industria cultural mexicana Muchísimo Tenemos muchísimo Que dar hacia afuera Muchísimo Hacia adentro Y hacia afuera Y realmente Digamos en cuanto A expresiones artísticas Y culturales Dentro del mismo México Es una máquina De desarrollo Ya superior al turismo O cercana Al turismo En su complemento Internacional Y nacional Pero con buena razón Se pide por parte De los mexicanos Esto porque además Es una fuente De prestigio Claro De aprecio mutuo De admiración De penetración Por alguna razón Mao Tse Tung Siempre mandaba Primero por delante Al teatro rojo Y después Ya llegaban las tropas Las tropas No tenían que tirar Un solo balazo Ya estaban convencidas Por el teatro Que eran La mejor oferta Política Digamos Ese tipo de cosas Pero de nueva cuenta Creo que lo que nos falta Es donde se encuentra En que engrane Es la cultura Dentro de la estrategia General que hace Que ese reloj Camine Lo primero es Definir bien La estrategia El tema de la Yo si espero Realmente el primero De diciembre Con la toma De posesión Que escuchemos Un gran planteamiento De programa Visión nacional De gran calado En el que digo No bueno Tenemos ahora si claro Por donde se tiene Que mover el país No puede Un gobierno Tener 37 prioridades Si no dejan de serlo Claro Porque ya no Pone una más atención En una cosa Que en la otra ¿Cuál es la dirección El rumbo De este país? Y de nueva cuenta Va a tener que ser Una combinación De resolver lo urgente No puede uno pensar También que va a llegar El nuevo presidente De la república Y decir bueno Yo veo un México En el 2028 De tal forma Y se siguen Las matanzas En San Luis Potosí O en Ciudad Juárez O hay problemas Con Centroamérica Finalmente O dejamos que se desbarran Que Centroamérica Hablando de urgencias De la política exterior Centroamérica Es quizá La más importante Nosotros nos quejamos Porque tan lejos De Dios Y tan cerca De Estados Unidos Pues ellos dicen Lo contrario Tan cerca De Dios Y tan lejos De Estados Unidos Entonces bueno Aprovechemos Esta cuestión Regional Si ya está instalado El pragmatismo Es importante Que las élites Políticas de México Lo sepan Y aprovecharlo Y que sepan Que eso viene Incluso de la base Como bien lo ha estudiado El CIDE Además México Es un país De pertenencias Múltiples No tenemos que escoger Una relación En particular Somos América del Norte Económicamente Somos América Latina Culturalmente Y estamos cada vez Más inmersos Dentro de la lógica De la cuenca Del Pacífico Y de los intercambios Comerciales Particularmente con China Por lo tanto Podemos perfectamente Si el hilo conductor Es como todo esto Ayuda al desarrollo Y al bienestar nacional Tener una política exterior En muchas En muchos Ámbitos Al mismo tiempo Y entramados Pero con un objetivo Final único Pero creo que Una de las conclusiones Ya vamos a entrar En el segmento De conclusiones En unos instantes Es que Esta dicotomía Que hemos estado manejando Entre si somos Una mañana Norteamericanos Si no somos Latinoamericanos Y hay que abandonarla Y que se nos olvide La cruda De que estamos en uno Y no estamos en el otro Yo no puedo decir Que me gusta más Mi brazo derecho Que el izquierdo Los dos son utilísimos No quiero prescindir De ninguno de los dos Esto vamos a continuar Después de esta Pequeña pausa Y llegamos al segmento De conclusiones La fracción décima Del artículo 89 De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Establece los principios Normativos Con los que El poder ejecutivo Federal Deberá de conducir La política exterior De México Dichos principios Son la no intervención La autodeterminación De los pueblos La solución pacífica De controversias La igualdad jurídica De los estados La cooperación internacional Para el desarrollo El respeto La protección y promoción De los derechos humanos La lucha por la paz Y la seguridad Internacionales Y la proscripción De la amenaza O el uso de la fuerza En las relaciones Internacionales En materia de política exterior Los especialistas Coinciden En cuanto a que Es necesario Recomponer la relación Con los Estados Unidos De América Con objeto de aprovechar Al máximo Las potencialidades Que sin duda Tiene nuestra contigüidad Territorial Con la nación Más poderosa Del planeta Estados Unidos Es la gran potencia El gran vecino Pero tenemos que recuperar El diálogo fresco Que solíamos tener En los noventas Logramos inclusive La pacificación De Centroamérica En los noventas Logramos la firma De un tratado De libre comercio De una cooperación Constante Permanente Que se ha ido perdiendo Y es muy fácil Que se generen Ambientes de desconfianza Y es que Contrariamente A lo que muchos Suelen sentir La vecindad Con la Unión Americana Puede implicar Más activos Que pasivos En el terreno comercial Y así para empezar La cercanía geográfica Entraña Una nada Desdeñable La ventaja La ventaja Es que le vendemos A la economía Más grande Del mundo Estados Unidos Sigue siendo Por mucho La economía Más grande Tiene un producto Interno bruto De alrededor De 14 trillones De dólares Muy por arriba De China Todavía Que es la segunda Economía más grande Muy por arriba De Japón De Alemania Entonces Yo creo que Hay que seguir Sacando ventaja Que Estados Unidos Es nuestro vecino Y nuestro principal Socio comercial Objetivo para Cuya consecución Así como también Para el avance De otros temas De la agenda bilateral Como migración Seguridad fronteriza Cooperación policial Intercambio cultural Y construcción De una agenda política Común Para asuntos De interés compartido Será necesaria Como nunca antes Que los próximos titulares Del poder ejecutivo De ambas naciones Se reúnan Sí En noviembre próximo Pero sobre todo Se pongan de acuerdo Se pongan de acuerdo En un programa Muy puntual Como el que acordaron En su momento Salinas y Bush En 1988 Me parece que esto es clave Para volver a tener Un diálogo constructivo Con Estados Unidos Que hasta ahora No lo tenemos Diálogo del que Por lo demás México Como potencia media Con una frontera De casi 3 mil kilómetros Con el que todavía Es el único hegemón Del hemisferio occidental No puede darse el lujo De prescindir Entramos entonces En el último segmento De conclusiones Que no es una empresa fácil Porque hemos tocado Realmente Muchísimas esquinas De lo que es La acción internacional De México Las influencias mutuas Pero Jorge ¿Con qué te quedas En el programa? ¿Cuáles deben ser Digamos Más que principios Las tesis centrales Que debe de manejar El nuevo gobierno En política exterior? Si México quiere ser Un jugador global Cuya política exterior Ayude al desarrollo Nacional Tiene que tomar Decisiones de claridad En acciones específicas Por ejemplo Nuestra área natural De influencia Es América Latina Y muy específicamente América Central América Central Impacta directamente En términos De seguridad nacional En México Por tráfico de armas Por migración Y también Por la descomposición De los sistemas políticos México tendrá que tomar Una decisión Con respecto a Cómo ayudar A América Central A resolver estos problemas Y más Cuando nos hemos convertido En el segundo inversionista Más importante En la región No solo estamos Defendiendo a América Central Estamos defendiendo Los impactos Que tiene la inseguridad En América Central En territorio mexicano Y estamos defendiendo A los inversionistas mexicanos Allá Por lo tanto Tener claridad De qué hacer En términos de Cooperación Por ejemplo En Centroamérica Pensar en Por ejemplo Esquemas de cooperación Para el desarrollo Con Centroamérica Que estén enfocados A fortalecimiento institucional Que justamente Ayuda a la resolución De los problemas De seguridad Pero que también Genera al mismo tiempo Estabilidad económica Para las inversiones mexicanas En pocas palabras Atar Lo que hacemos Internacionalmente Para el beneficio De las políticas nacionales Que se definan Como prioritarias Dentro de esta idea De nación Que tenemos que definir Como mexicanos Susana En mi caso Yo diría que Tenemos primero Que definir Realmente Qué es lo que queremos Hacer en política exterior Y centrarnos En el objetivo Ya sea regional O temático Si vemos Por ejemplo Hace dos meses Hace un poquito más De dos meses Hillary En Estados Unidos La secretaria De relaciones exteriores Del departamento De estado Mencionaba Que el futuro De Estados Unidos Tiene que ser Asia Pacífico Y particularmente China Y ahí está enfocando Todas las baterías Independientemente Si sean republicanos O demócratas Cuál es el interés Nacional Nosotros tenemos Que tener claridad A dónde nos tenemos Que ir Qué es lo que más Le conviene En términos Primero De seguridad Nacional Y segundo Y de la mano El de desarrollo Interno Que es lo que tú Mencionas Puede ser Centroamérica Puede ser En una visión global Mucho más allá De América Del norte Y de lo que es El continente Lo que está Haciendo el futuro De las inversiones Tanto de China Y de India Que de repente No le estamos Haciendo caso Pero lo más importante Y con lo que yo me quedo Es que estamos En el momento De definir Qué queremos A dónde vamos Y con quién Vamos a empezar A actuar De manera más particular Para ayudar A esa definición Porque nuestra obligación Creo como conocedores De esto Es dar un poco más De contenido A mí me parece Que el momento histórico En el que se encuentra México Está terminando De la adolescencia Está entrando en la adultez Es un país Que está En el umbral No solamente De ser una potencia Emergente Que ya lo es La decimoterapia De ser economía Del mundo Sino de dar El gran salto Consolidar su progreso Su fortaleza institucional Su democracia Etcétera Etcétera Entonces ese es El momento histórico En el que estamos Y hay que hacer Una política exterior Ad hoc Para ese país Para ese país Que ya dejó La primaria Ya pasó La secundaria O está en la preparatoria Hay que ponerlo En ese sitio Creo que ese debe ser El hilo conductor De la reflexión Y si para eso En algunas cosas Nos ayuda Una aproximación Con China Hagámoslo con China Y si es El apoyar Inversiones mexicanas En América Latina Hagamos Puede ser Geometría variable Pero con un objetivo Que es hacer La consolidación Del México Emergente Que ya deje de ser Emergente Sino ya ha emergido Ya Entrar En otra liga Y tenemos todo Para hacerlo Hay un trabajo interno De reformas Importante Pero creo yo Que el momento histórico Por el que atraviesa El país Que está en el umbral De dejar una piel Como las serpientes Y tomar una nueva Y esa es la de una potencia Más consolidada A nivel global Creo yo Que por ahí van las cosas Y bueno Siempre es un gusto Compartir con usted Esta mesa Porque surgen Tantas reflexiones Y pues creo Que se nos sale El tiempo volando Precisamente por tanta Tocar tantos ángulos Como hemos hecho Jorge Esquiamón Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta noche Al contrario a ti Enrique Es un verdadero placer Platicar con un conocedor real De la política exterior De nuestro país Gracias Susana Muy amable por estar con nosotros Espero que muchas más veces Estés con nosotros En Marte Léctrico Claro que sí Muchas gracias por la invitación Y gracias al auditorio Por estar con nosotros también Espero que haya sido De interés para ustedes Este programa Sobre el futuro De la política exterior De México Y nos vemos la próxima semana En el efecto mundial De la política exterior Gracias por ver el video.